Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo lo sane. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria, y habló de Él. Sin embargo, muchos, aún de los líderes, creyeron en Él, pero por causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres, que el reconocimiento de Dios. El que cree en mí, no cree sólo en mí, sino en Aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve también al que me ha enviado. He venido al mundo como la luz, para que los que creen en mí no se queden en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo, no he hablado por mi propia cuenta. Sino el Padre que me envió, me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.